Para conocer tu número de candado, en cualquiera de los módulos MicroSip, entra al menú superior con el símbolo de interrogación y selecciona la opción Acerca de, en este caso es Acerca de inventarios. En esta ventana encontrarás información acerca de tu sistema. El número de candado es el que viene en el campo Serie. Para cerrar la ventana, da clic en Aceptar.